En el Estado de México, cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo de personas fue despojado de sus pertenencias y un automóvil en calles del municipio de San Martín de las Pirámides. Con pistolas, los sujetos amagaron a las personas que se encontraban tomando en la calle. Una vez que las ratas escaparon, las víctimas pidieron apoyo a la policía municipal para que buscaran a los ladrones, pero las autoridades salieron con una joya de respuesta. Nunca acudieron a la zona. Les contestaron que no podían hacer nada, ya que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle. También se encontraban cometiendo una falta y que mejor procedieran a realizar la denuncia en el Ministerio Público. Ah, pues entonces, si hubiera sido una mujer la que estaba tomando en la calle, la podían violar sin que la policía haga nada porque estaba cometiendo una falta. O sea, los borrachines no tienen derechos. Tan bien pentontos, señores. Y también en el Estado de México, hombres armados despojaron a un automovilista de una camioneta en la comunidad de Avándaro, en Valle de Bravo. En las imágenes se aprecia una camioneta Jeep que estaba estacionada y cuando menos lo espera, dos sujetos llegan con armas y también hacen bajar a los ocupantes del vehículo. Los hechos ocurrieron a plena luz del día y quedaron grabados por cámaras de seguridad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ya están investigando lo ocurrido.